Te espero el día de hoy en el dueño de nada, un torazo peligroso que llegará a los terrenos de la Feria de Coluce en este ruedo. Queremos decirle que el día de hoy se va nuestro amigo, el Tinta de Hidalgo. Venga el aplauso fuerte porque el peligro es latente. ¡Aplauso fuerte! ¡Ánimo, señor! Ahí está el reto, mi Tinta de Hidalgo. Una semana que estuvimos de gira con Rancho La Misión y platicamos de esta jugada. Nervios y por supuesto, nada sabemos que va a pasar hasta la jugada. Mis amigos, vamos a cerrar el número 11, señor Tachi Dominguez. ¡Y el aplauso para el tremendo Sasquatch! ¿Dónde está el aplauso? Gira Barba 2017, Unión Americana, mis Sasquatch. ¡Bien, el Cretoro Controversia! ¡El dueño de nada! ¡El bárbaro! ¡Dueño! ¡Bien, el dueño de nada! ¡Tinta de Hidalgo es el rival, Tachi Dominguez! ¡Adelante, hijo! Bueno, señoras y señores, ha llegado el momento de decirle a todos ustedes gracias por acompañarnos. Hoy tenemos, tan solo por el orgullo, como es de que se le monta a un toro de esta calidad. Lo que será, bueno, pues el próximo evento, nos vemos el próximo domingo. Ya saben que la misión está allá en Chico Rivera. También la gente de San Rafael Guapa celebra la fiesta del próximo 22. ¡Listo! ¡Listo! ¡KX-G-C-S-S-K-A-J-G-A-J-A-J-A-J-A! ¡Ahora vamos! ¡Dolong injimente! Ya lo sabe, lo acaba de mencionar Rufo Leal, déjenle un poquito más de audio A la animación de Ingeniero Dos últimas jugadas Y después vengo en el momento adecuado Y que podemos disfrutar Que podemos vivir De verdad, venga el aplauso fuerte Señores Tinta de Hidalgo Tinta de Hidalgo Dentro del ruedo De la Plaza de Toros De aquí de Colusa Ojalá que haya sido de su agrado En la jugada número 10 Que vamos mencionando Lo que es el dueño de nada Tinta de Hidalgo Se prepara, se acomoda Se mueve hacia el lado derecho ¡Fuerza! ¡Salió el dueño de nada, señores! Un toro despiadado Un toro que se pega Al panel y que lo derrida ¡Cuidado! ¡Venga el aplauso fuerte! ¡Sin duda! ¡Sin duda! ¡Sin duda! ¡Sin duda! ¡Sin duda! ¡Sin duda! ¡Venga el aplauso fuerte! ¡Sin duda! ¡Sin duda! ¡Sin duda! Sansquash, échalo para acá, échalo para acá Sansquash, ahí estuvo Tinta, esperen al Sansquash, esta moto no sería posible sin este monstruo, en el aplauso para los tres señores, dueño de nueva Tinta de Hidalgo y el gran Sansquash, ay Dios, que manera de cerrar el Jaripeo, Tachis Domínguez, que manera, esta es la capital del Jaripeo, vaya emocionante, vaya emoción.